Si ya activaste la campana y aún así no recibes todas las notificaciones, seguramente es porque lo tienes configurado en ocasionales. En este caso debes de cambiarlo a todas para que recibas las notificaciones de los videos que se suban al canal y no te lo pierdas, no te llegue la notificación ocasionalmente cada dos o tres días o después de una semana, sino lo tengas actualizado. Seas de los primeros que vean los videos. Gracias por estar suscrito aquí en Tenshin Max. Gracias por ver el video. 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 Gracias.